Y aquí nos visita otra fallera mayor, dos mil veinticuatro. Oye, qué bonito suena eso, ¿eh? La verdad es que sí. Bueno, Sandra, cuéntame, ¿nombre y dos apellidos? Sandra Paisa Pérez. ¿Cómo? Sandra Paisa Pérez. ¿Paisa? Sí, Paisa. ¿Paisa? ¿Y Falla? Vicente Sancho Tello, Chile, Avenida de Aragón. Eso, que nadie dice Avenida de Aragón. Pero bueno, todos, incluso Sancho Tello, por eso nos quedamos. ¿Sector? Pladel Real Benimaclet. ¿Y agrupación? Mestre Benimaclet. ¿Qué pasa? Que ahora estamos grabando todas las del sector, pero luego cuando se vean aisladas cada una y mezcladas, hay que saberlo. Y para el que no lo sepa de qué sector de agrupación es Sancho Tello, Chile. Cuéntame tu historia al fallero. Nada, yo cuando mi madre se quedó embarazada ya me apuntaron a la falla antes de que yo naciera, en el año 98. Así que desde entonces soy de Vicente Sancho Tello. Desde el 98, desde que naciste. Sí, exacto. ¿Y fuiste fallera mayor infantil? Sí, en 2009. En 2009. ¿Fuiste preseleccionada o no? No. No. ¿Y papis, hermanos, cómo se llaman? Mi padre se llama Javier Paisa, mi madre inmaculada Pérez y mi hermana Noemi. ¿Mayor o más pequeña? Más mayor, 11 años nos llevamos. ¿11 años nos lleváis? Sí. Vaya. ¿Y ha sido fallera mayor también tu hermana? No, es que mi familia es de Barcelona, por parte de padres de Barcelona. Ah, vale, vale, vale. Bueno, pues cuéntame si estudias o trabajas. Pues ambas cosas. Yo ahora estoy estudiando un máster para ser orientadora de educación y profesional y a la vez estoy trabajando en el corte inglés. ¿Sí? Sí. ¿Y en qué corte inglés estás? En la Avenida de Francia. Ah, la Avenida de Francia. Sí. Bien. Bueno, si vamos por ahí, pues vamos a ver si vamos a Sandra. Por supuesto. ¿En qué sección estás? En bebés. ¿En bebés? Sí, tirando para casa. Sí, bueno, yo de momento eso ya no lo sé. Algún día. No, no por ser madre, sino porque estudiaba magistría infantil. Sí, no, no, no. Entonces tiro por mi profesión. Sí, exacto. Sí, te había entendido. Correcto. ¿Qué hobby tienes aparte de las fallas? Pues a mí me gusta mucho escribir poesía. Anda. Y por lo tanto leerla también. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es tu poeta favorita? Aunque no está en guión, pero quiero leerlo. Pues yo, es que me gusta más la poesía moderna, pero si no me quedaría por Lorca, siempre. Por Lorca. Esa sensibilidad que tenía especial. Por supuesto. ¿Verdad que sí? Muy bien, oye, que no está muy cultivado esto de la poesía últimamente. Ya, pero bueno. A ti te gusta, te relaja y te llena. Sí, es una vía para sacar todo lo que uno tiene dentro, la verdad. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Quizá tenemos déficit de promoverlo. ¿Qué ha supuesto para ti tu reinado? Pues ha sido una vía también para conocerme mucho más, porque al final es un año en el que tú tienes muchos momentos de estrés y de estar al límite, sobre todo en cuanto a tiempos. Y es un año de conocerte, saber gestionarte y por tanto saber gestionarte también con tu familia, en este caso también con mi pareja, de cómo llevar la situación. Así que ha sido un aprendizaje. ¿Tu pareja cómo se llama? Guillermo. No, es para saludarle, porque no le hemos dicho nada a Guillermo, que estaba contigo todo el año, pobrecito. La verdad es que sí. Espera un momento. Es una alarma que tengo, porque es cuando empieza el programa y se me ha olvidado desconectarla. Luego esperemos que la edición se me acuerde de quitarla. Ahora pondré, Sandra, alarma. Me habías contestado precisamente a la segunda pregunta. Con la primera me has contestado a la segunda. Cuando te he dicho que ha sido lo mejor para ti ser fallera mayor, que te has conocido. Me he conocido y compartirlo con mi familia. La verdad es que nosotros llevamos unos años bastante duros y haberlo podido vivir con mi familia, que no sabíamos si iba a ser posible, ha sido muy bonito y emocionante. El poder saber que cada semana los tenía a mi lado, me ha llenado mucho. Esas cosas que normalmente no llaman la atención y, sin embargo, cada uno tiene su vivencia y su historia. Y en este caso, pues a ti sí que te ha llenado. Muchísimo. Oye, qué bonito. ¿Cuál es el acto que más te ha impactado? ¿Que no conocías? Pues que no conocía. A ver, realmente los conozco todos porque al ser fallera de cuna he vivido cada acto. Pero así que ya conocía y que a lo mejor me ha sorprendido más, yo diría la cena de fallera mayor. ¿La cena de fallera mayor en tu falla? Sí, efectivamente. Porque he sentido el calor de toda una comisión, de mi familia y mis amigos que no son falleros y han podido acudir a esa cena. Y para mí ha sido increíble. Me he sentido tan querida que jamás se me va a olvidar. Vaya, qué bonito. ¿Quién lo iba a decir, eh? Sí, efectivamente. Porque mira que hay actos que todo el mundo cree, que la ofrenda, la presentación, tal, no, esto. ¿Qué harías para que la falla fuera más conocida en el mundo? Pues antes de irme hacia el mundo yo me iría a nivel nacional y ya que estamos en la era tecnológica yo tiraría mucho por eso. Cuando hablo del mundo me refiero fuera de Valencia, por supuesto empezando por España y expandiendo a todo el mundo. Pues yo me iría mucho por la era tecnológica ya que ahora sobre todo muchos jóvenes están viviendo, por suerte o por desgracia, subida a través de las redes, me iría por ahí. Ya que tenemos ese papel o esa carta debajo de la manga, me iría por ahí. Precisamente ese es el objetivo de estas entrevistas cortitas, subirlas a las redes. Es decir, que se os conozca las redes porque no solamente que se emita en la televisión un día y ya está, sino que se suba a YouTube y de ahí se enlace con Instagram, Facebook y TikTok. Exacto. Que es la idea que tenemos porque estas entrevistas así cortitas tú sabes que llenan. Y cuando ven, pues mira, estoy de acuerdo contigo precisamente porque es el mismo objetivo. ¿Artista fallero? Pues voy a tirar por el artista infantil de mi falla. ¿Quién es? Ángel Navarro. Ángel Navarro. Sí. Bueno, Ángel Navarro y su mujer. Es increíble. Son muy grandes los dos. La verdad es que sí. ¿Una fallera mayor de Valencia? Pues yo siempre habría dicho Marina Cibera, pero después de este año me quedo con María Estela. María Estela. Porque he tenido la suerte de poder coincidir con ella en diferentes actos. Uno de ellos un acto interno de la falla y pude cenar con ella en la misma mesa. Y la cantidad de detalles que tiene con cada persona que conoce, cómo se acuerda de características de la falla, de gente de la falla, te pregunta por ellas. La verdad es que he vivido con ella esa cercanía. Así que para mí me quedo con ella, la verdad. Un pirotécnico. Reyes Martí. Una pirotécnica en este caso. Sí, exacto. ¿Indumentalista? Segles, Irene. Sí, Irene, que se ha cambiado de local, lo sabes, ¿no? Sí, sí, por supuesto. A ver, a ver. Tengo unas ganas de verlo y conocerlo. Yo ya estoy esperando que me llame también. Pues no, iremos juntos a la inauguración. Iremos a la inauguración, así es, así es. ¿Y peluquería? Pues una chica de mi falla que se llama Sueños Pelinados en Instagram, se llama Bea, y es la madre de una amiga mía de toda la vida y máxima confianza. ¿Y maquillaje? Eh, Valencia Estilistas. Sí, muy bien. En la Ariana. En la Ariana, eso te iba a decir, digo, no sé, en Valencia. No, está en la Ariana. Estaba intentando ubicarlo y, nada, el disco duro ha fallado. Un monumento de Valencia. Pues tengo dos. A nivel personal me quedo con el Puente de las Flores porque yo de pequeña pasaba siempre por ahí con mi abuelo y me escribía una minicanción sobre ese puente. Y a nivel histórico me quedo con las Torres de Serrano porque pasar por ahí y poder ver la puerta que dejaba la luna de Valencia a la gente me parece como impresionante, la verdad. Sí, claro, es que esa historia de la luna de Valencia hay que explicarla, ¿no? Es un momento ahora porque es un poquito larga, pero es muy bonita. Es muy bonita porque se le dice quedarse la luna de Valencia, ¿eh? Sí. Bueno, no sé si vosotros lo sabéis. Sí, ¿verdad que sí? Bien, ¿tú, Elena, lo sabes? Bien, cuéntame, ¿un pueblo de Valencia? Pues tirando hacia la familia me quedo con Torres Torres, que es un pueblo muy chiquitín. Torres Torres, sí, sí. Es un pueblo chiquitín y ahí vive parte de mi familia y la verdad es que es muy encantador, de los chiquitín que eres encantador. Sí, es un pueblo que está pasando serra hacia allá. Efectivamente. Y la verdad es que es en plena naturaleza. Sí. Está muy bien, sí, señor. ¿Una ciudad del mundo? Pues si es a nivel familiar me quedo con Barcelona porque parten de mi familia de ahí y a nivel de ganas de visitar, Verona. ¿Verona? Sí. ¿En Italia? Efectivamente. Vaya, ¿qué tiene Verona para ti? Romeo y Julieta. Bueno, vale, 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 vale. No, yo pensaba que era por alguna razón personal. No, quiero verlo. ¿Quieres verlo, no? Sí. Bien. ¿Una calle de Valencia? Pues Antonio Suárez, que es donde me he criado y me ha visto crecer igual que ella la ha visto crecer a ella. O sea, tu calle. Efectivamente. Es tu calle. Sí. Desde prácticamente, bueno, claro, desde la avenida Aragón para allá hasta Caldera Medioc. Sí. ¿En qué rincón de Valencia te perderías? Pues yo creo que en el Cabañal, porque hace poco que me introducí más y lo empecé a conocer y me ha enamorado mucho. Te ha enamorado el Cabañal, ahora lo arregladito que está ahí y todo, ¿verdad? Sí, he visto los típicos bares así más chiquitines que muy poca gente conoce y me ha encantado el ambiente y la gente. No es la primera que me lo dices, hay que decirlo. Bueno, ¿qué condiciones fundamentales tiene que tener para ti la falla mayor de Valencia? Pues yo creo que cercanía y me quedo con personalidad, porque eso es lo que al final atrae a una persona a conocerla y a tenerla en la cabeza. Que cuando hablas de personalidad no quiere decir que tenga otras, o sea, unas condiciones y otras fallas mayores, sino su propia personalidad. Exacto, su propia personalidad, porque se ve reflejado en muchas cosas, incluso en la indumentaria. Vamos a ver, el discurso. Ya verás. Del 1 al 21. Esta Elena se va a quedar con... ¿Quién es Elena, la del 23? A ver, nos queda el 5, 10, 11, 14, 18, 19, 20. El 5, ven. El 5. Mira, no, no. Vas a una falla, como falla de mayor de Valencia, invitada a un acto en el cual se rinde homenaje a las 25 falleras mayores de esta comisión, porque es el 25 aniversario de la falla. Y claro, tienes desde la primera, que fue la que inauguró, hasta la que está en ejercicio. Entonces, ahí las tienes. Este mensaje a las 25 falleras mayores que forman parte de la historia de esa falla. Buenas noches a todas. Muchísimas gracias por invitarme, lo primero que quiero decir. Después, me enorgullece poder formar parte de este acto y conocer la historia que forma esta comisión y poder conoceros a todas desde hace 25 años hasta la actualidad. Es un orgullo y, sobre todo, un placer poder estar aquí. Espero que disfrutéis y que la falla siga creciendo por muchísimos años más. ¡Muy bien! Les ha gustado, les ha gustado. Momento de agradecimiento, Sandra. Pues nada, sobre todo a mi familia, a la comisión, mi presidente, mis representantes infantiles, a mi pareja, que sé que no ha sido un año fácil. Ánimo, Guillermo. Muchísimas gracias a todos. Ya ha acabado casi todo. Por eso, ahora te queda la preselección y... Y poquito más. Y poquito más, sí, señor. Muy bien. A todos ellos les mandamos un saludo, por supuesto que sí. Bueno, en... Enhorabuena. Enhorabuena. Felicidades, Sandra. Y, oye, me ha gustado lo que me ha dicho cuando te cantaste la canción de Manda Rosas a Sandra. Gracias. Y que trae muchos recuerdos de cuando era un crío. Y, por supuesto, que sigas siendo así de fallera y viviendo así la falla, ¿vale? Muchas gracias. Gracias. Enhorabuena. Ahora sí. Gracias.